¡Suscríbete al canal! 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 El nivel 2. Barrel Stabilizer aquí. El nivel 2. Salen de ahí. Salen acá de las cajas. Agua, estoy subiendo por ahí. Sabes. Aquí ando. Voy a llamar a un paquete. Ya lo abrieron. Se sale algo dorado. Quiero que no nos miren. Uy, creo que ya nos viene. Ya vienen aquellos. Está arriba. Espera, te va bien. Quédate aquí. Quédate aquí. En este lado. En este lado. ¿Tú dices? No, no. Ya no. Sí. Ahí, ahí, ahí. En este lado. Nos hemos ido. No, no. Agua, suerte uno Acá, arriba Ufa Ay, buenísima Ay, corto, güey Oh, man No tiembles, no tiembles Ay, perdón Sí temblé No lo asustes, güey Verdad, verdad ¿No ves curas grandes? Sí Una, de hecho Quedé una pinche flatline, pero Vente Está loco, verdad, al final Están ahí, güey No, era, era este Tírele granada y entro Era Jibalter O sea, tírele granada No traigo granada Sí, brother como Jibalter No, yo no traigo granadas No, 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 no te bajes, güey No te bajes No te bajes Fuck 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 It's another team It's another team It's another team Reloading Reloading Move that way Send it out my decoy Ah It's another team It's another team It's another team It's another team Using the decoy Escape There it is Back with you Fuck Nah, man Agarro mi chilek Ahí me heo Ahí está el para revivir arriba. Buenísima, buenísima. Me eché a cuatro ahí solito. Te pasaste, killer. Pa' que veas, Bloom. Prende, toma notas. Yo llego como a tres. Feincheo que te es invisible. Ay, Dios. Cómo va, eso va a estar enojado. Decía seis, ¿no? ¿Me dieron cinco? Lleva cinco, yo llevo dos. Ay, güey, este pedo. Yo necesito agarrarlo de volada. Here. ¿Para dónde, güey? De volada. Agarro tu chaleco, si no lo puedo agarrar. Llévate, regártelo. Dale, 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 dale. Necesito heavy, necesito heavy. Estoy llegando, estoy llegando. Agarra ese ahorita por ahí metas y agarra tus cosas y ahorita te lo cambio. Uff. Quédatelo, quédatelo. No, no, no. Oh, está mal. Están mirando. ¿Qué es eso? Aquí cayó cerquitos. Si. Es todo. ¿Qué era? Devotion. Nice. Estos están cambiando por aquí, por un lado, güey. Ah, este es el largo lado, güey. Quintas tú la Loba, ¿no? Sí. Hoy. Sí. Sí, deben estar ahí ya. Ahí se pelean, güey. Ahí se pelean, güey. Ahí se pelean. Sí. Pusieron el... La ulti de Loba. El mercado. Sí, sí. Pero todavía no llegan del otro equipo, güey. Aquí nos quedamos. Sí. Con las Spit Farmers de Che. Ja, 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 ja. Sí, estuvo bien chido. Ahora. ¿Qué dices? Te sigo. ¡Ya! ¡Ya! Aquí, aquí, aquí. ¡Dame el paro! 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 Aquí estoy. Están bien tocados, güey. Están bien tocados. Sí. Uno está tirado. Sigue peleando. Guay. ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No! ¡Rápido! ¡ربive! Está bien tocados. Está a punto de morir. ¡Ay va loco por ti! ¡Ah Va por ti! Está por aquí. Está bien tocados, men. Se está curando Ah, demonios Espérate Aquí está Buenísima, killer Se repita que tomé al Revenant Y esta morra me salió de la nada y me tomó todo el estudo Excelente, men Oh, su madre Se quedó panicitado cuando me miró y yo creo Ay, wey, ¿qué es eso?